¿Qué pasa mis panitas? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Death Must Die. ¿Cómo que un nuevo episodio? Sí, no es uno de primeras impresiones. Este juego ya lo traje hace como... dos o tres semanas incluso. Me encantó. Dije que posiblemente era el mejor Orr Survivor del año. Lo mantengo. Por delante de... Por delante del Brotato, por delante del Vampires. No sé si tan cerca, perdón, tan por delante de Halls of Thormen. Halls of Thormen creo que es el mejor Orr Survivor incluso por encima de Vampires. Y pondría Death Must Die a falta de ver la versión final, la 1.0. Lo pondría por detrás del Halls of Thormen. Pero bueno, esos dos para mí son lo mejorcito que nos ha dado este género en los últimos años. Junto con Brotato y junto con Vampires. Y estoy bastante seleccionado con esta demo. Sigue siendo la demo. Hay dos personajes. Voy a mostraros también a la... voy a mostraros a los dos, ¿de acuerdo? Voy a mostraros a esta y al caballero. Vamos a empezar una run con el caballero, ¿vale? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo hablaba con él? Ah, era el loguera, ¿no? Un momento, por aquí desbloqueas una cosa más tarde. Cambiar personaje. Vas a jugar con Avoron, ¿de acuerdo? Creo que no podemos... Progresa en el juego para desbloquear esta perk. Vale, a ver si podemos desbloquear cosas. Bueno, lo dicho. Es un World Survivor. Esto significa que... Matar bichos, matar bichos. Muchas, muchas runes. Desbloquear cosas. Ir progresando. En la versión 1.0 habrá más mapas. Habrá más voces. Más objetos. Más personajes. Más todo. Esto es el lobby. ¿De acuerdo? Que lo vas mejorando a medida que consigues progresar en el juego, personajes, etcétera, etcétera. Se van reuniendo aquí, en esta especie de campamento. Para empezar la partida, te vienes aquí. Es un World Survivor bastante peculiar porque tenemos un inventario, ¿vale? Tenemos un inventario de objetos que te vas equipando, te lo sueltan los enemigos. Y también puedes comprarlos a este mercader, que lo desbloqueas en el juego también. Y aquí puedes ponerte cosas. Mira, anillos, colgantes. Esto es como un trinket, supongo. Y te dan, pues, atributos. 200 de atracción a los shards de experiencia. Velocidad de movimiento. Cargas del dash. Lo mismo de atracción. Vida máxima. More master offers. O sea, trites de más categoría. Y 30 al daño de ataque. En fin, me ha puesto una rompa que veáis el juego. Los que no lo hayáis visto todavía. Pues vamos. Poner este juego ya en vuestra lista de deseados. Porque es una locura, ¿vale? Es un World Survivor pixel art. Maravilloso, precioso. Y yo creo que es una de las grandes sorpresas del año. O lo será. ¿Vale? Para los amantes de este género. Sé que hay mucha gente, hay muchos detractores de los World Survivor. Gente que dice, no, es que a mí este género me aburre, no sé qué. Lo entiendo. Vale, lo entiendo. Mort. Hija de la muerte. Vale, ¿qué me das? Deadly Strike. Daño más 47. Área más 8. Mis ataques se vuelven más fuertes. Y resuelven las maldiciones inmediatamente. Necromancy. Levantas esqueletos cuando matas a un número de enemigos. Los esqueletos se levantan con enemigos malditos. Ah, los esqueletos que se levantan de enemigos malditos duran más tiempo. No hay al Deadly Strike. Vale, hago más daño. El área es un poquito mayor. Creo que es un 8% solo. Creo que, sin embargo, que este personaje es el más difícil de los dos. Por ahora solo tenemos al caballero y a la hechicera. Y creo que entre los dos este es el más complicado de los dos. Por su naturaleza. Por su forma de atacar, ¿vale? Aunque nunca ha estado lo suficientemente fuerte como para ver si eso es distinto. Mmm, Summer. Diosa del fuego. ¿Qué me das? Dejas un rastro de fuego que queman los enemigos. Tus dashes son más cortos, pero puedes dashear múltiples veces. Mmm. Tu daño global se incrementa. Mucho por ciento. Mmm... Un dash más, pero el dash es más corto, ¿no? Creo que prefiero el rastro de fuego. Es bastante bueno, ¿eh? Dejas un rastro de fuego y les va bajando la vida, que flipas. Vale, ese altar de vida no lo voy a pillar ahora. Lo que sí que deberíamos buscar es algún otro altar, ¿no? Vale, que hay otro, creo. Hay que seguir más o menos la luz. Un altar de defensa, ¿no? Nada puede herirte. ¿Qué me das? Summer de nuevo. Yuda de meteoros. Los meteoros caen del cielo quemando el suelo, no sé qué. Duración del fuego aumentada. Vamos a pillarnos esto, lo del fuego. Cuidado con los proyectiles, ¿eh? ¿Por qué no podemos ser amigos? Dice el esqueleto. ¿Por qué no podemos ser amigos? Va a ser que no, crack. Bueno, también vas consiguiendo dinerito. ¿Vale? Vas consiguiendo dinerito, que creo que es esto de aquí. Con lo que puedes comprarle al mercader del pueblo. ¿Vale? Objetos para equiparte y demás. Combustión. Cuando matas a tu número de enemigos, ocurre una explosión. Esto es bueno, ¿eh? Atentos. Magnetic Gauntlets. Ya tengo eso. Se está quemando el tonto este. Cuidado con este. Que arda, que arda con el fuego. Que arda. Muerto, cabrón. Vale, buscamos más altares. Creo que había altares de... Coño. Había altares de loot, puede ser. Buen stun lock, ¿no? Dale el cofre. El rastro de fuego, aumenta el daño global. Cuando matas a tu número de enemigos, explota. No sé qué. Vale, a la combustión. No está mal la combustión, ¿eh? Me da algo bueno. Breath of Fire. ¿Qué es esto? Cada par de ataques, exhalas fuego delante de ti. Enemigos ardiendo, dejan más fuego al morir. Hostias, esto es buenísimo. Esto es buenísimo. ¿Veis? Se genera una reacción en cadena con el fuego. Creo que es la hostia eso, ¿eh? ¿Me han dado a saltar algo? Vale, me han pegado una hostia, ¿eh? Me han dejado... Temblando. Altar de vida. Bueno. Me curo un pelín. Vale, voy bien. Creo que el boss aparece al minuto 10. No he llegado a matar al boss nunca con ninguno de los dos personajes. Así que... Por cierto, no hay fecha todavía. Pero yo creo, aspiro, espero y deseo que llegue este año. Me da igual cuándo, pero que sea este año. Porfa, que el juego no se vaya para el 2024. Porque me va a sentir muy triste. Me encierran. ¡Dios! ¿Cuántas babosas de pronto, no? ¿Qué cojones? ¡Isaac! ¡Halbro Fate! Vale. Mis dashes son más largos. Mis ataques son más rápidos. Mis ataques tienen la probabilidad de hacer 300% de daño. O sea, un crítico. Ataques más rápidos no me desagrada. La verdad. Pero todo porque cuanto más rápido ataque, más veces proqueo la combustión, ¿sabes? Otro ítem. Oye, a ver si me han dejado algo decente. 200% de atracción. 200. 54. Ay, perdón. 54% de daño contra enemigos a los que no hayan recibido daño. No. 10 de velocidad, 100 de cargas. No. 16% más de daño contra enemigos que tengan 50% de la vida o menos. 25% de velocidad en los misiles. Esto es como para la hechicera. O sea, misiles, proyectiles, mejor dicho, ¿no? Bueno. Vale, fácil. Hay que seguir avanzando, ¿eh? Seguir buscando altares. Uh, altar de fuego. ¿Este qué hace? Hostia, ese no lo había visto, ¿eh? Este altar creo que no lo había visto nunca. Al menos no me suena de nada. Uh, esqueletos más fuertes. Y es con escudos. Vale, ya llegan los de los escudos. Son un asco esos. Vale, dame la experiencia. Se sube súper lento, ¿eh? Fijaos, estoy al 7. Oh, las mierdas. ¿Esto era un boss? Creo que era un boss este, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Eh, dejar un rastro de fuego durante más tiempo. Exhalar el fuego. Venga, dale. Muerto. ¿Es bueno lo que me ha dejado? 24 de vida. Nah. Ah, no es ni vos ni nada. Es un enemigo convencional. Joder, hay varios de ellos. Ah, me ha dado. Vale, esto se pone feísimo. Hay que buscar la vida, ¿eh? La vida que dejé atrás... La necesito. No puedo moverme. Es que me quedo sin dashes. Voy a morir, ¿eh? En breve. A ver si encontramos algún altar de vida. Y está muy bien el de exhalar el fuego este. Está cojonudo. Altarcito por aquí. Oh, qué rico. Gracias, tío. Te sientes rejuvenecido y tanto que sí. Vale, muerto. Mierda. Mierda. Vale, creo que disparan triple. Mira, mira lo que tanquea el esqueleto, ¿eh? La madre que lo parió. Vale, arde, perros. Vale, igual debería buscar más vida, ¿no? Crom. Dios de la conquista. Cadenas de guerra. Cuando matas un número de enemigos, creas una cadena que rota a tu alrededor. Esto no es malo, ¿eh? Rotating Blaze es buenísimo también. Mi dash está mejorado. Prefiero los blades. Las cuchillas esas son muy buenas. Vale, habría que buscar más altares. Así puedo ponerme a tope antes del boss. Hostia, que no puedo salir. Au. Intentar mantener el doge. ¿Qué es esto? Vale, esta calavera no sé qué es. Vamos a pillarla. Igual mueren todos los enemigos. Destiap, me cago en la puta. Me ha soltado algo aquí, un cofre. Uh, deadly strike. De novato a adepto. ¿Qué es esto? Cada una se va a parecer fantasmas. Vale, primer boss. Los llama war... Nada, los llama war son una fumada, ¿eh? Espérate. Espérate. Y esta paliza... Esta paliza que le estoy dando... No para de huir y lo reviento. Vale, se ha ido. Qué cabrón. Vale, se ha ido. Voy a tener que pillarlo. Busco más vida. Por algún lado. Cómo les pongo, ¿eh? Claro, es que el tío parece que mientras está cerca no ataca, ¿sabes? Mira, algo genial es que puedes romper los proyectiles enemigos. ¿Lo veis? Me han dado. No me quedan dashes. Los cabrones intentan predecirte el movimiento. Tío, he llegado muy débil. He llegado demasiado débil. Me faltaba poder utilizar un dash más. Escalete un trophy, un lock. Pero un lock de Sign of Fire. ¿Qué hemos desbloqueado? A ver... He desbloqueado cosas. He desbloqueado esto. Gana 6% de área de ataque cada tres niveles. Hasta un máximo de 60%. Uh, esto es nuevo. Esto no lo había ganado antes. Área de ataque. Esto es buenísimo porque el área de ataque de este personaje es muy corta. ¿Y contigo? Ah, pero solo he desbloqueado eso. Bueno, está bien. Vamos a jugar una con ella, ¿no? Esta es bastante buena porque esta ataca a distancia. A ver, voy a vender toda esta mierda. ¿Puedo venderlo, no? Sí. Un anillo. ¿Por qué no puedo cambiarlo aquí? ¿What? Ah, era el mismo anillo. Buena, Herrier. ¿Y esto qué es? Esto es un arma. Lo he tirado al suelo. Buena, Herrier. Pero esto no sé qué es. Esto tiene que ser otro tipo de anillo, ¿no? Esto es un colgante. Esto es como un libro. Man. ¿Qué coño hay aquí? ¿What? ¿Qué es esto? A Skeleton Shield. ¿Hacemos desbloqueado algo más? Creo que no. Vale, vamos a matar al puto boss. Joder, que por un momento pensé que le mataba, ¿eh? Pero me comí una hostia. La hechicera me gusta. Me gusta bastante la hechicera. Creo que es la mejor, de hecho. Ataca bastante rápido. Buena hostia. La explosión ocurre en área. Lo cual es increíblemente bueno. Como podéis ver. Crítico. Vamos a poner el área. Que abarque más área, ¿no? El ataque. Eso me gusta. El crítico no está mal, realmente. Pero no es mi prioridad. Quizá algo bastante importante que no tuve en cuenta en la ruta anterior con el caballero. Era conseguir un dash extra. Eso habría estado bien. 8% de daño, no. Mis dashes son más cortos, pero un dash más. Esto igual no es malo, ¿eh? Mis ataques atraviesan a más enemigos y aplican quemadura. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Nah, esto es increíble. Es que este personaje, la hechicera, me parece muy, muy, muy superior al caballero. En todos los aspectos. Y sobre todo en las perks. ¿Por qué no podemos ser amigos? Lo que revienta, ¿eh? Es que revienta, que flipas. Ok. Mort. Cada par de ataques disparas cycles. Cuervos que atacan a los enemigos. Y aplican maldición. Cuando hagas a overkill a un enemigo, hay una probabilidad de hacer aparecer un fragmento extra de experiencia. Bastante bueno, pero no... A quedar con esto. Prefiero las guadañas estas. La voy a, tío. Psych. Voy a dejar esto, bueno, voy a dejarlo ahí. Stop hitting me. Deja de pegarme. Jódete. Me encantaría que la versión final tenga algún tipo de progresión. Como Halls of Tormen, que hay misiones. Eso me encantaría, tío. Añades un proyectil más, pero tienes menos. Esto es buenísimo, ¿eh? Doble proyectil. Esto es increíble. Es que este personaje está desbalanceado, ¿eh? Con respecto al caballero. La hechicera es una locura. No, es que no tiene sentido. Y creo que puedes añadir un proyectil aún. O sea, un proyectil más aún. Es que además les aplicas quemadura. Por lo cual, los que sobreviven se mueren con la quemadura, ¿lo veis? Voy a pillar esto, pues salen enemigos de experiencia. Cofrecito. Crom. Ah, la armadura de enemigos se reduce un 40%. Rotating blades. Vale. Cuando matas un número de enemigos, creas una cadena. Vas a pillar ahora esta, ¿vale? La cadena, a ver cómo es. Ah, la cadena esta. La recuerdo. Está rotísima la cadena, ¿eh? Decidme que no está roto este personaje. No tiene sentido. Mis atacas... ¿Cómo? Ganas velocidad de ataque por cada enemigo con ruptura. ¿Cómo se conseguía la ruptura? Cadenas de guerra... ¿Va a llevar esto la de la ruptura? No recuerdo cómo se aplicaba la ruptura esa. Creo que hay ciertas habilidades, ¿no? Mira, aquí hay oro y experiencia. Un segundo. Bueno, que hay más altares, ¿no? Busca la luz. Uh, nice. Está guapo que puedas romper proyectiles, ¿no? Está chulo. Mmm... Compustión. Obvio. Guay, es increíble. El daño que hago, no tiene sentido. Acercaos si tenéis cojones. Bueno, se han acercado. Seikles. Mmm... Las guadañas hacen más daño. No creo que van seikles. Es que retos espectrales, ¿cuánto pegarán? No mucho, ¿no? Parece. Me voy a cargar el boss con esta build. Aunque las cadenas contra el boss no hacen mucho. Se mantienen en la distancia los perros. ¡Au! Tío, no te haces pegar, tonto de los cojones. Quiero llegar al boss con toda la vida. Para tener más oportunidad de matarlo. ¿A ver si desbloqueamos algún personaje extra? No creo, ¿no? No creo que haya un personaje extra. Lo dudo infinito. Otro de este, tío. No me importa, ¿eh? Nice. Le das un rastro de fuego. Caen meteoritos. La explosión. Acá la explosión. Eh, mando... Mandó un anillo. ¿Será un buen anillo? A ver, ¿qué tengo? Esto es una mierda. Faster cooldowns. More skill-ready upgrade. Me voy a llevar esto. Creo que es mejor, ¿no? Porque lo otro solamente es la probabilidad de que me salgan mejoras de adepto. Que es el siguiente tier de la mejora, ¿sabes? Un 3%. En cambio, se me da upgrades de las que ya tengo. Es decir, pego poco, ¿verdad? 31 de vida. En fin, ya me han quitado la mitad de la vida, tío. No me di ni cuenta. A ver si encontramos un poco de vida en algún lado. Algún altar de vida sería muy bonito, ¿eh? Joder. Solo calaveras. Solo calaveras, tío. Combustión. Nivel 3. Enemigos ardiendo, deja un rastro de fuego. Vale. Brutal. Eso es brutal, brutal, brutal. ¿Cofre? Por la cara, un cofre. Mis ataques son más rápidos. Tus ataques golpean en un área mucho mayor. Esto es buenísimo. Vale, voy a seguir buscando altares de... Magnetísimo. ¿Esto traía toda la experiencia? Sí. Toda la experiencia que se ha quedado atrás. Que es bastante, por lo que veo. Cadenas... Adepto. Cadenas de guerra. Sí. Mira el adepto. Wow, wow, wow. Toda la experiencia que se ha quedado atrás. Mamá. Aunque no era suficiente para subir otro nivel. Aquí se sube muy poco de nivel, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Cuesta mucho subir de nivel. Vale, tengo mis dudas y voy a matar al boss. Muy poca vida. Bueno, vida lo arreglamos ya. Eso sí, dashes, casi nada. Muy pocos dashes. Igual es un problema para dodgear cosas. Vale. Pero si les voy de frente, les rompo los proyectiles. Lo cual es maravilloso. Qué tanque el arquero, ¿no? Joder, me han pegado una hostia, tío. No la vi venir. ¡Me cago en la puta! Pues nada, despedidos del boss. Ya no me lo hago. Estoy muerto, creo, ¿eh? Creo que me van a pegar ahí. No puedo moverme. Me quedé sin dashes. Qué va, tío. Hace falta dashes, ¿eh? Sin dashes no te lo pasas, pero ni de coña. ¿Hemos desbloqueado algo? Trofeo de ose. Ah, mira. Esto de aquí, ¿no? Vale, los trofeos creo que es por matar X número de enemigos. Puede ser. Al matar X número de esqueletos, hemos desbloqueado este. Y al matar X número de babosas, hemos desbloqueado este. ¿Entendéis? Dios, hermano. No consigo avanzar, joder. Objetos reservados. Ah, que puedo reservarlos entre runes, ¿no? Área de ataque. Y no sé qué. Master. Nunca ha llegado Master. Prefiero esto, la verdad. Este al carajo, este al carajo y este al carajo. Cargas del dash, 16 de vida. Prefiero eso a la velocidad de movimiento, fíjate lo que te digo. ¿Qué cojones acabo de hacer? Claro, hay que comprarlo y ponerlo. Cuatro al daño, cuatro attack speed. Faster cooldown, no sé qué. Bueno. Gente. Poco más, ¿vale? Haremos otro... ¿Hacemos otro vídeo? Sí, ¿no? Gente, hacemos otro vídeo hasta que nos lo pasemos. ¿Con dos cojones? ¿Queréis otro vídeo? Mañana pasado. ¿Vale? Cuando queráis. Espero que te haya gustado el vídeo. Mire cómo le botan la... Bueno, en fin, da igual. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.